¡Vamos! Se está enfermando Mira, ya todos estábamos bien Todos ya no estábamos enfermos Dije, ya, ya, Gaysen se salvó Ya no se va a enfermar Ya se le pasó la flu Sí, ya se le pasó a todos Y mira, Gaysen, pobrecito No sé si lo pueden ver ahí atrás Pero tiene moquitos, mírenlo Ojalá no sea flu ¿O crees que sea flu? No, no creo que tiene flu Porque ya empezó la lluvia, Lesslie Sí, está lloviendo ahorita, amigos Creo que es por eso Creo que se enfermó por la... O no sé si tiene alergias Yo creo que tiene alergias Porque no tiene tos No tiene nada No tiene fiebre Tiene nada más moquitos Y está estornudando mucho Y creo que es porque está cambiando mucho la temperatura Sí ¿No crees? Es por la temperatura Cuando cambia el clima Normalmente la gente se enferma Sí, porque ahorita no le ha dado fiebre No, como les dije, no ha tosido A veces también cuando se enferma vomita Y no ha pasado nada de eso Nomás hoy en la mañana amaneció bien Y ahorita apenas empezaron a salir moquitos Y estabas estornuda, estornuda Pero espero que no sea flu No creo que es flu Porque si no ya hubiera tenido, como te dije, una fiebre Ojalá y no Pero les iba a decir No sé si ustedes saben que por aquí, por la Greenville Tienen una... ¿Cómo se llama? Es una... Es como un desfile Ajá, un desfile Vieron en inglés Tenemos el vlog El año pasado Ajá, el año pasado fuimos Pero esta vez queremos comprar accesorios verdes y todo eso en la tienda ahorita porque la mamá Ricky nos dijo que ahorita está a un dólar las cosas así verdes, los sombreros... Me costaba un dólar, dijo que unas cosas estaban baratas, que cuando... normalmente el día de San Patricio... Sí, porque el año pasado compramos unos... Unos gorritos Ajá, unos gorritos ¿Y cuántos te costaron? ¿Cuántos te costaron? Unos 15 dólares ¿Cuántos te costaron? Unos 15 dólares, cada gorrito ¿Qué? ¿Qué? Y dijo mi mamá que ahorita... Yo pensé 15 dólares todos juntos No, es cada gorrito Y mi mamá dijo que ahorita en el TomTom... ¡Tinga! Me he venido por allá Sí No, pero aquí te pasa en el hotel también En el TomTom estaban a... Unas cosas estaban a dólar Ajá Porque si me espero al mero día... Me lo van a vender más caros que vienen siendo los revendedores, ¿no? Los que... Bueno, los que te venden las cosas ahí el chingazo Ahí el metal Es que ellos de seguro lo compran así por un dólar Y luego lo venden así por 15 para que ganen más, ¿verdad? Sí, pues es su ganancia de ellos O sea, ellos no tienen la culpa, pero... Pero si la agarran más baratito... Si se puede agarrar lo más baratito... Vamos a comprar unos 10 y venderlos también ahí No, así es cierto Es el buen negocio, ¿eh? Ay, amigos, si nos miran ese día en Grimo vendiendo gorritos Vengan a comprar un gorrito Nos costó 10 dólares Mentiroso Bueno, sí, entonces es lo que está pasando hoy Pero me siento bien mal porque no quiero que Grayson se enferme Porque luego ya en la noche llora mucho Porque los moquitos son para respirar Y cuando está tomando mi leche no puede tampoco respirar Y pobrecito El chicho de mi amor ¡Épale! ¿Qué? ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¿Doble D o qué? ¡Ricky! Aquí no Bueno, miren, ahí está Tom Tom Ya nos vamos a meter Vamos a tener que entrar corriendo porque está lloviendo ahorita ¿Dónde nos parqueamos? Ahm... ¿Por aquí no? ¿Era por aquí no hay uno? ¿Era por aquí no hay uno? Ya está Bueno, amigos, ahorita nos vemos allá adentro Mira, Ricky ¿Qué cerquitas tienes de The Life Fitness? ¿Eh? ¿Qué cerquitas tienes de The Life Fitness? ¿Qué más quieres? O sea, me estás diciendo bueno ¡Ándale! ¿Qué? ¿Lo quieres ahí al ladito del apartamento? Está muy lejos Mira, ya ves Deberíamos de comprar la comida aquí Sí No había venido en... A Tom Tom en... ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo Yo no me acuerdo cuando... No, yo acabo de venir creo como hace dos años Acabo de venir hace dos años No, no es cierto Como un año creo A comprar unas frutas de aquí Porque aquí sí me gusta la fruta Que la tienen empaquetada ya cortada Bueno, a lo mejor esto te gusta Porque se mira así como... Fíjate cómo se mira Era bien bonita Como la vidita Ajá No, la que está cortada digo La que ya viene así como en un contenedor cortada ya preparada Ya te entendí Miren acá Estos carritos me gustan porque... Íralo, íralo ¡Georgie! Le digo a Georgie porque no sé si han visto la película del... ¿Cómo se llama? Eat No, pero ¿qué es? ¿Un clown? Un payaso Ajá Se llama Eat Y míralo, se parece al niñito, ¿verdad? Le gustan los carritos estos Bueno, vamos a... ¿Qué vamos a buscar? ¿Por qué estás buscando comida? Nunca... No tengo... Tengo mucho tiempo que no ha venido a esta tienda Ah Quiero ver a ver qué hay aquí Ah, ok Miren amigos Esta es la favorita parte de Grayson De la tienda Los carritos Ir al otro también, míralo Ey, ya estás bien grandote Quítate de ahí Ya ve No, yo Me toca a mí Ir al otro, mira Está escondiendo los carritos allá en el carro Para que le des más ¿Por qué le gustan a los niños los carritos tanto? ¿Eh? ¿Por qué le gustan a la niña las Barbies? ¿Porque se miran bonitas? Pues igual Por lo mismo Porque ella no se me gustan Ah Míralo, míralo Está bien chida Esos que le gustan a Grayson No son los que te gustan a ti Por eso Pero es que él va a escoger unos feos Y ahora es que él va a escoger unos feos ¿Qué no? Él le va a escoger los que le gustan ¿Verdad, Grayson? Ey Ey ¡Oh! Reggie Es un milagro ¿Qué? No traes crocs Miren amigos Encontramos las cosas de San Patricio Del día de San Patricio Y miren Aquí están unos collarines Coronas Lentes Unos Ah, yo también Pero está bien chiquito este pedacito nada más Y nada Están bien bonitos Deberíamos de comprar unos de esos Míralo Ey, no los voy a desarrumper, eh Porque luego lo vamos a tener que comprar Míralo 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 Ajá Uy, no te queda, ¿no? Como que no te queda ir a agarrarte uno de estos De arriba Y eso no le gusta a Ricky Ay, ¿por qué no te gusta? Eso es nada más brillo Se estresa tanto cuando tiene brillo Dice, ay, ya estoy cochino O está cochino la casa porque tiene mucho brillo Pero se mira bonito Bueno, pero miren Aquí tienen para shots también Y unos ¿Cómo se dice? Unos bigotes Verdes ¿Qué más hay aquí? A ver Voy a ir Pulsera Wow Uy, unos clips Estos están bonitos, Ricky Estos Brochecitos para el pelo Para las niñas Mira, unas pulseras Me lloren las pulseras Sí, les voy a agarrar estas a las niñas Estos les van a gustar ¿Y qué más agarraré? Ustedes amigos ¿Hasta la alfa divertido el día de San Patricio también? ¿O nada más les gusta ir a ver también el desfile y tomar? Porque eso es lo que hacen muchas personas, ¿verdad? Sí Van a tomar Desde la mañanita se ponen ahí La otra vez nos fuimos bien temprano a las 11 Porque pensamos que iba a empezar No, nos fuimos como a las 10 y media, ¿no? Porque dijeron que iba a empezar a las 11 Pero todavía no empezaban Entonces estábamos ahí Desde las 10 y media Y ya estaban Ya estaban todos sentados en donde se iban a sentar No muchas personas Nada más unas Pero traían hieleras Traían sus asadores Estaban asando carne, todo Y ya desde la mañanita estaban tomando ¿Verdad? Yo no Ay, cállate Tú sí, tú te compraste tus seis Pero ni se lo tomó Oh, unos calcetines Miren, qué bonitos A ver, qué más hay aquí Miren, no les enseñé a este lado Hay más collarines Y hay unas diademas Muchas cositas bien bonitas Yo pensé que iba a ser más Pero sí están bonitas las cosas ¿Qué? También hay bigotes Oh, sí los vi Sí los vi del otro lado Unos bigotes Bigotitos Ajá Y luego también Esta Diadema Es una diadema Se vieron bonitas A ver, este dice que aprende ¿Cómo se aprende esta cosa? Oh, aquí hay un botón Oh Mira qué bonito Están bonitas ¿Cuántas? Dos Para las niñas Sí, dos para las niñas Mira, también hay unos Unos aretes que se prenden Wow Bueno, amigos Decidimos venir también a Walmart Ahorita estamos en Walmart Para ver si tenían cosas Si encontramos aquí Unas cuantas cositas Para el día de San Patricio Pero miren el otro Mira el no Mira lo ridículo Mira Quiero una bicicleta Mira, mira Ricky Bájate Ricky Ricky ¿Qué estás haciendo? Ricky Así no es Levántala Ricky Ricky Nos van a regañar Y nos van a sacar de aquí ¿Eh? Ya Bájate Oh, Rita Pero está lloviendo afuera ¿Cuándo te vas a subir en esa? Está loco Míralo La quiere comprar Mira, si me la compras Te compro una a ti Y a las niñas también Todos ¿Para qué, Ricky? Ahorita no necesitamos bicis Es que está bien chida Dele Mira, no manches Mira, mira esta Bueno, yo quiero esta de aquí ¿Eh? Esta me gusta ¿Cuánto cuesta? ¿149? Ponga, ponga Ponga, ponga Ay, Ricky Ay, Ricky Esto me gusta a mí A mí me gustan estas Miren Esto se mira bien bonita Aquí Mira la canastita Y todo Bien bonita Pero cuesta 149 Eso no le gusta ¿Verdad, Ricky? Sí o no, amigo Si se mira bien A ver A ver Vé, párate allí con ella ¿Eh? Vé, párate con ella El top 9 Eh Sí se mira bonita Las llantas están bonitas Azules No, había visto una bicicleta Con llantas azules Mira, esta tiene una roja Se mira bonita Sí se mira bonita Se mira bien chida Sí O esta, mira Esta es realmente chida Mira ¿Dónde iba esta entonces? Mira, tiene canastito Mira Sí, por eso te digo Mira, como esta Estas me gustan a mí Pero cuestan mucho Cuestan 100 Mira, esa 119 Cuesta mucho Ajá Mira, una de estas Ajá Para mí ¿Cómo? 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 ¿Cuánto cuesta esta? ¿Cuál? ¿No sabes de dónde va? ¿Cuál? ¿Cuál crees que es? Es que creo que la bajaron Para que la checaran, ¿no? Estaba con madre esa bicicleta Sí Pero ya mero te caías Ya mero te caías ¿Por qué no sé manejar bici? Quería Sí manejar bici Ajá Yo sí sé Yo me acuerdo Yo me acuerdo Mi papá La primera vez que me iba a enseñar Me enseñó frente de toda la calle En donde vivía él Todos los niñitos de la calle estaban afuera Y me dio tanta vergüenza Porque no podía Y mi papá me seguía regañando Así Ándale, tú puedes, tú puedes Y se enojaba conmigo Porque me daba miedo Y me daba vergüenza Pero aprendí Sí aprendí Porque mi tío me enseñó Mira el otro ¿Qué? ¡Ey! ¡Estás sacando todo! ¿Qué estás haciendo? ¿Ricky? No Oh, yo pensé que la levantabas Y la sacabas Mira, esa para ti Tiene tu mochicinita Mira, tu llantito Con plástico ¿En serio, Ricky? Esa no Es decir malo Mira, y una para Grayson también Una chiquitita ¿No hay unas chiquititas? No, a Grayson le compramos Oh, sí Por aquí deben de estar A ver No los veo allá No, no creo que los tengan aquí Pero no sé si los han visto, amigos Es como un carrito chiquito Que se conecta atrás de la bicicleta Eso está bonito Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Sí la quieres comprar? Yo sí ¿Sí la quieres? ¿Sí? ¿Para la otra? Si tú te animas, yo me animo Sí, yo sí quiero una Pero para la otra Para que compremos todas ¿No van a caber la camioneta? ¿Si ponemos así para abajo? No, no sé Ricky quiere comprar la bicicleta No sé si la vamos a comprar Pero ahorita veamos ¡Suscríbete al canal!